El actor Gabriel Soto fue captado comprando comida rápida en Beverly Hills junto a una rubia que algunos identificaron como Irina Baeva. La cuenta de Instagram de Despierta América difundió imágenes en las que se ve a Soto a bordo de su coche, acompañado de una mujer, de la que no se alcanzó a ver el rostro. Sin embargo, las especulaciones se desataron porque Irina Baeva compartió en su cuenta de Instagram una imagen tomada, precisamente, en Beverly Hills, en donde estaba de compras. Además algunos usuarios aseguraron que la mujer del coche de Soto traía la misma blusa y pulseras que portaba Irina. Desde el año pasado, tras su ruptura con Geraldine Bazan, se dijo que Soto sostenía un romance con Irina, pero ninguno de los dos ha confirmado la relación. ¡Gracias!